¡Muy buenas tardes amigos! Que pasen una excelente tarde. Espero estén pasando una excelente tarde aquí en JRV Studio. Hoy nos vamos a reunir a media horita, algo sencillito para hablarles un poquito de iPhone, un poquito de la calculadora, un poquito de los AirTags, un poquito de... ¿Qué más le podemos hablar? Y un pequeño compartir por media hora. Así que no se vayan, quédense aquí pendientes para lo próximo en JRV Studio. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Llaves! ¡Tu bulto! ¡Tu pertenencia! Recientemente pues el hijo mío utilizó sus AirTags para ir a Florida a un viaje y entonces él utilizó un AirTag por cada maleta. Él le colocó el AirTag a cada maleta para que cuando llegue allá a Florida, él pueda con su teléfono trackear dónde están sus maletas y poder recuperar sus maletas a tiempo cuando estén desembarcando del avión. Pues esta persona, esta mujer militar, esposa de un militar hizo más o menos lo mismo, pero en esta ocasión lo hizo de forma un poquito errónea, pero le funcionó porque ellos se iban a mudar, según las notas, de Colorado hasta Nueva York. Y durante el empaque de sus pertenencias, el hijo de ella tiene un AirTag que ella se lo coloca al hijo para trackear también al hijo. Por ejemplo, el hermano mío trackea a sus hijos cuando están en la escuela con el AirTag. Pues esta esposa de militar hizo lo mismo. La pulsera del nene tiene un AirTag y sin querer queriendo durante el empaque de las pertenencias, el AirTag cayó en una de las maletas y se fue. Entonces, cuando ellos ya estaban en Nueva York y estaban esperando que llegaran sus pertenencias, según la compañía, las pertenencias podían llegar o tardarse, digamos, unos tres o cuatro días en lo que viajan desde Colorado hasta Nueva York. Pero en este caso, el tiempo de espera pasó, el tiempo de espera no llegaron al día que es. Y entonces la señora decidió llamar a la compañía o al mensajero, la persona encargada de entregar sus pertenencias. Y la persona le dijo que todavía estaba en Colorado, que se iba a tardar un montón. Y entonces la persona le decía, pero es que yo tengo un AirTag en mis materiales, en mis pertenencias y estoy viendo que tú estás hace cuatro horas de aquí. O sea, estás cerca, pero ¿por qué no has llegado? La persona se molestó porque lo estaban trackeando y qué sé yo. Y ella le explicó, mira, yo no te estoy trackeando. El AirTag estaba en mis pertenencias y simplemente cuando me pongo a buscar me dice que está a cuatro horas de nuestro lugar y quiero saber por qué no has llegado. Ya te has pasado del día y no has llegado y estás todavía a cuatro horas de nuestra casa, de nuestro hogar. Nada, la compañía pues se comunicó con la persona, se disculparon con ella, las pertenencias le llegaron. Y la excusa que dio el troquero, por qué había llegado tarde y no había llegado a tiempo, es que fue a ver a su chica. Qué excusa, se fue a ver a su chica y por eso se desvió del tráfico, de su meta, se desvió del punto de entrega y se tardó más de lo debido. Claro, la compañía pues penalizó al troquero y entonces de aquí salió que la compañía entonces de ahora en adelante va a trackear a sus mensajeros utilizando el mismo sistema ya que vio que funciona, es una forma en que ellos pues pueden tener un control de sus empleados. Porque imagínense que este empleado dice le cobra tanto por llegar, llevar una mercancía desde Colorado hasta Nueva York y entonces en el camino se desvía, se va para otro lado, pudiendo haber llegado a tiempo y quién sabe si con menos horas se hubiese ganado ese dinerito fácil. Entonces por vacancia, por placer diría yo, pues se desvió de su camino y no llegó a tiempo y lo cogieron por el cuello. Así que Apple, apúntate esa. Los AirTags una vez más dan buenas noticias de que funcionan y sirven para su propósito creado. Así que vámonos con la próxima noticia. Y ahora nos vamos de truquitos y el truquito que les vamos a mencionar en la tarde de hoy es sencillito, facilito y sé que les va a gustar. Y es utilizando la calculadora, la calculadora en nuestro teléfono. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de utilizarla, me imagino que sí, que todos tienen la oportunidad de utilizarla. Pues sabes que la has estado utilizando erróneamente. No, no, no. Digo, la has estado utilizando bien, pero hay unos truquitos que se supone que sepas que te pueden ayudar mucho en el uso de la calculadora. Si vamos a nuestro teléfono, yo voy a abrir aquí nuestro celular. Vamos a buscar la aplicación de Calculator. Y en Calculator usted sabe que si usted a veces, por ejemplo, dice pues 12 por 12. 12, ay no, no era 12 por 12, era 12 por 25. Pues entonces, ¿qué normalmente usted hace? Que usted va a la tecla de C y le da dos o tres veces para borrar lo que hizo, ¿verdad? Y entonces usted empieza otra vez, pues 12 por 20, qué sé yo. En este caso, sí, eso es una forma de borrar lo que usted ha estado haciendo utilizando la calculadora, pero con su dedito. Si usted, por ejemplo, vamos a hacer, vamos a hacer la pruebita aquí. Bien, con su dedito, si usted escribe, por ejemplo, 20 y digamos que quiere sumar más y digamos que escribe otra vez el 20, pero no era el 20 lo que quería hacer, pues usted simplemente con su dedito le da hacia el lado y usted va a ver que se va a ir borrando cada dígito, el último dígito que ha escrito. Vuelve y le da otra vez y llegamos a cero. Ahora yo le digo es 20 más, qué sé yo, este 30, pues le doy ahí al 30 y entonces le doy igual y entonces me sale el resultado correcto. Entonces, digamos que si a usted de repente, ese fue el primer truquito. Ahora, el segundo truquito es que, por ejemplo, digamos que usted está utilizando esos cálculos para copiarlos en algún papel, pero digamos que a usted, después de hacer este último cálculo, usted borró, le dio a la C y borró el cálculo y entonces se le olvidó cuál fue el resultado final que usted quería apuntar, pues simplemente usted vuelve a su celular y en la parte superior derecha le da hacia abajo para acceder el Control Center y en el Control Center se va a abrir, va a buscar el icono de la calculadora. Cuando usted encuentra el icono de la calculadora, usted mantiene presionado por varios segundos y se da cuenta que aparece un pequeño menú donde le va a decir el último resultado que usted utilizó en su calculadora, en este caso, pues 50. ¿Ok? Vamos a ver, algún otro truquito. Ah, y para los científicos, la calculadora, cuando la utilizamos en lo que se conoce como Portrait Mode, pues es una calculadora normal, pero si usted la vira en forma horizontal, la calculadora se compone o se convierte en una calculadora científica donde usted puede hacer todo tipo de cálculos, según como los que trabajan en este tipo de ambientes científicos, pues logaritmo, trigonometría, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a aprender a utilizar nuestra calculadora. Recuerden, si se equivocan en algún cálculo, simplemente le dan para el lado al resultado y lo pueden borrar para crear otro nuevo número, pero eso no se queda ahí. Vamos a decir que yo quiero, qué sé yo, multiplicar 500 por, no, no, 1000, por decir algo. Y entonces vamos a darle al botón de igual y tenemos 500.000. Todos los resultados que aparecen en la pantalla usted puede mantener presionado y aparece la palabra Copy. Usted selecciona Copy y después se puede ir a una aplicación distinta, digamos Numbers, y en Numbers hace una nota nueva y entonces mantiene presionado y le dice Paste. Y ese resultado se acaba de copiar, o se acaba de pegar, mejor dicho, en su aplicación de Numbers y así podemos utilizar nuestra calculadora digitalmente sin tener que estar escribiendo aparte en un papel y los números, los resultados que hemos estado obteniendo, hemos estado obteniendo, perdón, durante el proceso. Así que ese es un nuevo truco para poder usar nuestra calculadora más eficientemente. Y nos vamos con la próxima noticia. Y en nuestra próxima noticia vamos a hablar de lo que puede venir pronto para tu teléfono y es lo que Apple llama el Tap, Tap to Pay. Qué difícil se me hizo decir eso. Pues Apple anunció recientemente que le va a dar la habilidad a nuestros teléfonos con el NFC, Near Field Communication, para que tú puedas pagarle a un comercio o algún amigo, diría yo, un dinero, simplemente bompeando un teléfono con otro para que se conecten a través del NFC y tú puedas entonces pagar utilizando la tecnología Tap to Pay. Pues Tap to Pay viniera, cuando eso, si eso sale al mercado, que según Apple, cuando Apple anuncia algo es que sí, que va a salir, cuando eso salga al mercado, va a tumbar varios, varios servicios, como por ejemplo hay uno que se llama, creo que es Square, donde usted coloca este pequeño artefacto a su teléfono, pequeñito, utilizando, digamos, el lighting o el auricular de audio del teléfono. Y entonces a través, utilizando ese tercer, ese third party, ese tercer artefacto, pues la persona cliente podía pagar en un comercio y utilizaba la tarjeta de crédito y la pasaba utilizando ese cuadrito, pasaba por ahí la tarjeta y se realizaba la atracción. Atracción, extracción o atracción, no, atracción es cuando estoy montado en una, en una, en una chojera, pero la, la transacción, esa es la palabra correcta de María, gracias Luis, gracias por, por, por ayudarme. Pues, cada vez que usted, con esta nueva, con este nuevo update que va a venir para el próximo iOS, este, usted puede simplemente utilizar su teléfono, o sea que digamos que ahora, de ahora en adelante, las compañías, o mejor dicho, los mercados pequeños por ahí, digamos que yo tengo una tienda de dulces, Javi, coge idea, digamos que yo tengo una tienda de dulces, una repostería, y tengo en mi repostería, digamos mi iPad, en el counter, y, o el teléfono, y con el teléfono hago todas las transacciones, habidas y por haber, utilizando el tap to pay, donde por ejemplo, yo ahora mismo no tengo mi cartera para sacar la tarjeta mía de, de, de crédito, pero por ejemplo, las, las tarjetas de crédito nuevas que están llegando ahora, si ustedes se fijan, tienen unos simbolitos que parece un wifi, una señal wifi, pues esa señal wifi, es la que le, la que le, le dice a usted que esa tarjeta está ready para usarse con el, la tecnología tap to pay, o touchless, lo que se conoce como touchless, pues con esa tarjeta, el iPhone, el iOS, actualizado pronto, no, todavía no está, no está disponible, pero pronto, cuando ya esté actualizado en la próxima actualización, pues usted va a coger esa tarjetita, digamos que este es, este lápiz, esta pluma es la tarjetita, pues yo, pues, le acerco a usted como cliente, le acerco a mi celular, y usted con su tarjeta simplemente, pling, toca, toca la, lleva la tarjeta hacia el, el Near Field Communication, o el NFC, que tiene el celular, y la, la transacción, se, se lleva a cabo, así que eso es muy, muy buenas, muy buena idea, por parte de Apple, a veces me da pena, porque es que Apple a veces se inventa cosas, para tumbar a la competencia, y pues muchas, muchas competencias, muchas, muchas, muchas competencias, muchas compañías que se dedicaron por mucho tiempo a crear este tipo de artefactos, como el Square, para crear este, este tipo de, de, de negocio, pues de repente, este, viene Apple, le inventa algo mejor, y le tumba el negocio, esa es la, la única parte que a mi me molesta un poco, pero, imagínese, en filete para mi, yo si, por ejemplo, yo soy diseñador gráfico, hago, le hago un trabajo a, a una persona, la persona me, me quiere pagar, pues yo simplemente sí, o me lo envías por ATH móvil, si no, pero si no tienes ATH móvil de el, el banco, pues, jeje, 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 el banco más popular del mundo, jeje, jeje, no, pues si no tienes ATH móvil, este, pero si tienes, por ejemplo, tarjeta de crédito, Pues me puedes pagar utilizando Tu tarjeta de crédito Saca tu tarjeta de crédito Yo te acerco mi telefonito Y ya me pagaste El trabajo que te hice Así que el Tap to Pay Vino para quedarse con el iPhone Y nuestro mercado Así que nos vemos en la próxima noticia Y como última noticia Bueno, quizás no sea una noticia Pero quizás es un compartir Y les voy a compartir una imagen aquí Un momentito acá ¿Dónde sirve? Vemos en la pantalla Estamos viendo lo que se conoce Como un Blackmagic Design ATEN Mini Pro ISO Y ustedes dirían ¡Olé! ¿Qué carimba es eso? Pues miren, este iOS O mejor dicho Este artefacto A veces se me lengua la traba O se me traba la lengua Este artefacto Funciona para que nosotros Podamos hacer un switcheo Entre cámara y cámara Y tú dirás ¡Olé! ¿Pero para qué tú quieres Un ATEN Mini? Si ya tú tienes un Stream Deck Si, yo sé que yo tengo un Stream Deck Y me encanta mi Stream Deck Pero con el ATEN Mini Podemos conectar Hasta cuatro cámaras Con HDMI Y no tan solo eso Uno puede Conectar un cable Ethernet Aquí a la maquinita Para hacer streaming en vivo Desde cualquier lugar Y lo más brutal de esto Es que tiene Una pequeña salida USB C-OUT Y eso es para uno Conectarle un disco USB Y para que lo que usted Esté grabando En, digamos, en el exterior Quede grabado En ese disco Duro Vemos las cuatro Entradas De HDMI Para cuatro cámaras HDMI Y vemos la salida HDMI Que podemos conectar Por ejemplo A un monitor A un televisor externo Para que se vea Lo que se está grabando Vemos el lugar Donde se coge el Power Y donde le podemos Conectar micrófonos Con dos micrófonos Dos tipos de Entrada de micrófono Mini Jack Pues este artefacto Lo vamos a estar Solicitando ya pronto Y tan pronto nos llegue Vamos a hacer pruebas Con él Y vamos a enseñarle Con este artefacto Usted puede No tan solo Hacer switcheos Entre cámara y cámara Usted puede Hacer un picture In picture Ahora mismo Lo que usted está viendo En pantalla Es como un picture In picture Ese picture In picture Yo lo creo Manualmente Con este artefacto Pues es un poquito Más fácil Porque yo estoy Utilizando Lo que se conoce Como el OBS Y nada Lo más brutal De este artefacto Es que Se utiliza Para grabar Los ISO Los ISO O mejor dicho Las Las cuatro entradas De video Esas cuatro entradas De video Entran A este artefacto Y quedan grabadas Durante Durante el evento O durante la grabación Que se está haciendo Quedan grabadas En esta máquina Para después Usted poder Crear Una edición Más limpia Si de repente Usted se equivoca Pues con este artefacto Usted puede Obtener Esa grabación Y después Hacer La limpieza Así que Ese era El compartir Que les tenía Por la parte de hoy Este Y yo creo que ya Con lo poquito Que les hablé No quiero abrumarlos Podemos Dejarlo Por la parte de hoy No me quiero retirar No sin antes Decirte Que si de las noticias Más importantes Tú te quieres Enterar Aquí en Puerto Rico Localmente A titulares Lo puedes Debes de seguir En Twitter Síguelo Marcando O buscando En Twitter El nombre Aroba 00 titulares Para que te enteres Más rápido Que la noticia Y eso sería todo Por la parte Por la tarde de hoy Ya estamos escuchando Como que al vecino Empezando a hacer ruido Y eso es hora Como que dice Para cortar Porque No se puede No podemos Nos veremos En la próxima amigos Que pasen Una excelente tarde Un excelente domingo Y nada Este Cada vez que se me invente Que me encuentre Una cosita para compartir Sabemos que Voy a hacer esto Y nos veremos En la próxima Se me cuida mucho Que pasen buenas tardes La bendición Para Es que estoy sentimental Porque tengo A mi hijo En Florida Trabajando Y me hace falta Y cualquier persona Que veo Quiero Mandarle la bendición Así que nada Mis amores Se me cuidan Los veo el próximo domingo O cuando se me dé la gana Esto es JRU Studio Llévatelo Llévatelo